¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que excelente. Si te has perdido los sorteos en Discord, en el Discord de Pinceladas y Saori, donde hay una comunidad muy bonita, donde hay unos mods muy buenos, estamos haciendo allí bastantes sorteos, así que únete para que participes y también para que las personas te ayuden, te den consejos, etc. Fíjense, voy a probar a esta versión del Tiffon, esta es mi cuenta, no tengo todo el MK3, pero ¿por qué lo voy a probar? Hice un video del Fafnir tradicionalista en el canal de Saori Pince y mucha gente me dijo que prefería el Tiffon, porque es muy similar, 4 anclajes medio, puedes hacer la misma cantidad de daño, lo que cambia es que el Fafnir tradicionalista de verdad que parece un buen tanque en cuestión de aguantar daño. El Tiffon, a mí en lo particular, me parece que en Liga Campeón, el escudo a ejes no es algo que marque meta o que vuelva bueno a un robot con armas que hacen tanto daño por segundo y que tiene 5 segundos de recarga, ¿sí? Entonces vamos a probarlo de esta forma, esta es mi cuenta por cierto, estoy probando cosas nuevas que le voy a meter a la cuenta, el Tiffon con estas armas que ayer hice un video y me gustó para matar al Titan Newton, así que dije me lo voy a poner y hoy nivelé al 8cochi este, me gasté muchísima plata haciendo eso y bueno, vamos a ver qué sale mi gente, no se te olvide de darle like y suscríbete al canal si quieres apoyar aquí a tu panita pinceladas. Bueno mi gente, voy a probar el bendito Tiffon con armas bastante bien niveladas, 500 metros nuevas, a ver si tengo oportunidad de ser asesino de 8cochi o de cualquier vaina que se aparezca en el camino, ¿sí? Bueno, el problema del Tiffon hoy en día es su fragilidad, ¿sí? O sea, lo vuelve blanco fácil de cualquier enemigo que te parta en segundos, pero probé estas armas en un Fafnir y yo dije, joder, el Fafnir, ¿cómo hizo daño? Y me tengo que decir que el Fafnir, versión tradicionalista, es mil veces mejor que este posible Tiffon, ¿sí? Por la cuestión de la durabilidad, hace que el Fafnir sea mucho mejor en ese aspecto, ¿sí? Vamos a ver si puedo matar a este Tiffon, que es un hermano allí, pero con otras armas, ¿sí? Fíjate que esas armas hacen un daño decente, podría decirse, ¿sí? Pero ya perdí al robot bastante, bastante. Déjame decir, este puede pasar hacia acá y yo lo puedo paralizar y evitar que se pueda sanar o aplicar la habilidad para poder destruirlo fácilmente, ¿sí? Déjame decir, ¿mi equipo ahí puede? No, mi equipo no pudo, yo tampoco. Y para la casa, ¿sí? Aquí va a venir, vamos a ver si podemos paralizar a alguien por aquí. ¡Oh, loco! Me cambió la amiga de repente. Bueno, no podemos hacer nada porque la amiga sigue siendo un asco, no funciona cuando debía funcionarse, pero bueno. Tengo que ir por balizas y evitar... Ok, aquí viene el ocho cochi, me va a matar lo más probable, ¿sí o no? Creo que sí. Ok, ahí le lanzó una nave, posiblemente le hago suficiente daño, vamos a ver. ¡Ah, ocho cochi, va a tu casa! ¿Y esto qué es? Esto es un nerd también. Ok, creo que sacó otro ocho cochi y se man... no, salió el titán. Es tan aburrida esta meta que es eso, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Ocho cochi, titán, ocho cochi, titán. Es todo lo que hay en el juego hoy en día, ¿sí? El juego se volvió así, básico, simplemente básico en el aspecto competitivo. Ocho cochi, opción, titán nuevo chetadísimo, ¿sí? Eso es todo lo que hace el juego hoy en día, ¿sí? Yo me puse este bicho, este bicho me lo puse, por cierto, esta es mi cuenta, se me volvió a decirlo. Lo más seguro es que lo diga en la intro. ¡Ah, se queda pegado ese... ese... este bicho fión se queda pegado, no sé cómo carajo. Bueno, déjame ver si puedo... jugarme la baliza o algo por el estilo. Mira que hay un escorpión, le voy a lanzar esto para evitar que me mate, ¿sí? Simplemente para evitar que me mate. Y necesito... Necesito atacar al titán que está allá, obviamente, necesito. Pero déjame ver si puedo hacer algo en contra de estos, para evitar perder tan fácil, ¿no? Ok. Aquí viene este, pero va a chocar contra la pared. Creo que mi equipo lo puede destrozar. Ok. Aquí enciendo el escudo para evitar la mutilación. Ok. Me toca... me toca sacrificar a este bicho, gente. Porque si no... si no recojo la baliza... vamos a perder por baliza, ¿no? Ok. Déjame ir por este lado y ayudar al equipo ahora. A ver si puedo matar a este bicho. Fíjate que se queda pegado de repente y no sé por qué carajos se queda tan pegado. No sé, o sea, de verdad que no sé cómo se queda pegado. Ok, aquí este man. Déjame ver si sobrevivo o me matan. A ver, a ver, a ver, sobrevivo, sobrevivo. Ok. Creo que sobreviví. Ok. Fíjate cómo cambió el gameplay totalmente. La dominación del equipo enemigo. Cómo cambió simplemente por tener buenos robots. O sea, alguien como yo, veterano del juego. Y aparte con buenos robots, es capaz de darle la vuelta al resultado. Joder. No sé cómo diablos puso... No me jodas, loco. Pone toda la vaina. Pone escudo, pone face chip, pone toda la vaina. Faltaba que pusiera, no sé. A ver. Déjame ver si puedo caer acá, que es la baliza más difícil de agarrar. Ok, perfecto. Ya quedan tres. A mí me quedan todavía bastantes robots. Uf, esta opción está súper chetadísimo, gente. Demasiado chetado para mi gusto, ¿sí? Pero me gané tantas opciones en el evento pasado. Que estoy más que seguro que va a ser mega nerfeado, ¿no? Déjame ver si puedo ayudar aquí al compa. Que no sé por qué se la están clavando brutalmente. Bueno, hagamos la baliza, que es lo importante, ¿no? Este quiere matar titán, sí, porque sí, me imagino. Ok. Ahorita vemos el hangar de las personas, ¿sí? De los enemigos. Este es Joteo Ochococchi, creo. Déjame ver si llego a darle el escudo a este compa. Ok. No sé si necesita el escudo. Va a sacar el titán solamente por ganar más puntos de honor. No porque sea necesario realmente. No hemos ganado todavía, pero creo que vamos a ganar, ¿sí? A ver. Sí. Yo creo que ganamos, sí, porque sí. Otra opción. Me puse la opción con rompescudos, pero sentí que me lo mataban muy fácil. Y bueno, me lo puse a la final con sanación avanzada, reparación avanzada, sí, porque son robots. Y bueno, gente, ¿cómo ven ustedes al Tiffon con estas armas? Sí, yo creo que la gran diferencia, creo que la gran diferencia con el Fasnir tradicionalista, que puede llegar a ser similar, ya que tiene mucha vida, tiene cuatro armas, es que el Fasnir sí que tanquea muchísimo daño, parece un tanque prácticamente, ¿sí? Y el Tiffon es extremadamente frágil. Entonces, yo diría que es mejor el Fasnir tradicionalista que el Tiffon, yo diría que sí, ¿sí? Vamos a ver a los enemigos para que ustedes vean su hangar, su nivel y sus cosas, ¿sí? Ok, fíjense, opción, opción, ocho cochi, ocho cochi, titán, newton, ¿sí? No le ganamos a alguien de ligas bajas. Y el segundo, vamos a ver, el segundo es el PC. Tenía ocho cochi, opción, opción. Tenía casi que el mismo hangar que el pasado, el titán menos nivelado, ¿sí? Y el segundo lugar de mi equipo, tenía esto. Y, bueno, ya ustedes vieron lo que yo tenía, que era este hangar que está acá, ¿sí? ¿Cómo ustedes ven el Tiffon? Yo creo que el Tiffon así se defiende bastante bien, pero desde que probé, desde que probé al Fasnir tradicionalista, diría que es mejor ese Fasnir, ¿sí? En cuestión de durabilidad y capacidad de hacer daño. Déjame tu opinión en los comentarios, no se te olvide de darle like y suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo, mi gente. Bye, bye.